Yo vengo de Melaka, de San Francisco. Me llamo Chuluna y los mejores trucos son los 180, los tubos, los aéreos 60. Mi nombre es Edgar Grajera, me dicen tripas, soy de Melaka. Mi nombre es Edgar Grajera, me dicen tripas. Mi nombre es Edgar Grajera, me dicen tripas, soy de Melaka. Mi nombre es Edgar Grajera, me dicen tripas, soy de Melaka. Mi nombre es Edgar Grajera, me dicen tripas. Mi nombre es Edgar Grajera, me dicen tripas, soy de Melaka, Jalisco. Tengo tripas, tengo 12 años, me gusta agarrar tubos y hacer aéreos. Un saludo a todas las bandas que le pegan, les lleguen al chudor, al chudor, todo lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!